Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sammy y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros. Yo sé que vienen millones de bendiciones para todos nosotros. Si tú también lo crees, escribe Hecho Está en los comentarios de este video. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti Libra. Te quiero muchísimo y te llevo siempre en mi corazón y en mis oraciones. Te dicen tus hadas que no tengas miedo de cantar. Literal. No tengas miedo de decir tus verdades. Aquellas cosas que tú debes decirles a otras personas, no tengas miedo de decirlas. Con mucho respeto, con mucha sabiduría, con mucho amor por ti y por las otras personas, hazlo definitivamente. Di tu verdad. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo digo mi verdad. Yo digo mis verdades y no tengo miedo de hablar. O simplemente escribe Hecho Está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación, en una pareja. Ya sabes que no importa si estás en contacto cero, también puedes hacer una lectura en espejo. Y recuerda también que esta lectura tiene otras dos partes. Para los solteros y también para tu economía. Vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a ver qué nos dicen las cartas aquí el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Es alguien que realmente te ama, que realmente te quiere. Es una persona que tiene un amor ya maduro por ti. La verdad es que ustedes dos han atravesado por bastantes cosas, bastantes tormentas. Y han conocido personas en sus vidas anteriores, en sus vidas pasadas. No digo que en las antes de nacer, no. No, sino en su vida anterior. Han tenido ya experiencias, han tenido ya relaciones que la verdad no funcionaron de una buena manera. Y se han querido dar la oportunidad esta vez. El sexo está a flor de piel para ustedes en esta relación. Es una relación en la cual, la verdad, los sentimientos están así. A flor de piel definitivamente. Están pasando por una época bonita, bonita en la relación de ustedes. Es una época de la cual ustedes deben aprovechar que están ahora así, de esta manera. Es una época de confianza. Es una época alegre. Es una época bastante buena para ustedes. Mira, tu persona especial es una persona que ha esperado desde hace bastante tiempo estar con alguien como tú. Es una persona que ha volteado por muchas partes, con muchas personas, intentando con uno o con otro. Y la verdad es que no había encontrado. Tal vez este es el momento, esta es la oportunidad de que ustedes precisamente se den la oportunidad de hacer algo totalmente diferente. Con personas diferentes y en situaciones totalmente diferentes. Bueno, vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Tu persona especial espera que contigo las cosas sean muy bonitas. Que seas muy leal. Que sigas siendo fiel a lo que ustedes están construyendo en este momento, en este instante. De que siga siendo ese hombre o esa mujer apasionada o apasionada. Porque la verdad es que están viviendo una etapa bastante bonita. Yo diría que inclusive algo como si fuera una luna de miel. Es una etapa espectacular. Disfrútenla porque, bueno, es el momento de construir cosas, de cuadrar cosas y de hacer que todo funcione mejor hacia el futuro también. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano o cercano. Hay cosas que, no sé, tal vez es que ustedes recién se están conociendo. O si llevan algún tiempo, hay ciertas cosas ocultas entre ustedes dos. Hay ciertas situaciones que van a salir a la luz. Cosas que no han estado muy claras para ustedes van a salir a la luz definitivamente. Tal vez en determinado momento les van a representar a ustedes miedo, temor, pensar de que la relación se puede estar inestabilizando. Pero yo creo que es algo necesario. Hay ciertas verdades que tienen que saber el uno del otro y seguir adelante con la relación. No esperar a que vengan otras personas distintas a la relación de ustedes a decirles cosas, ya sea a tu persona especial o a ti que te vengan a decir ciertas cosas, ciertas situaciones que ha vivido tu persona especial. Que, bueno, es de su vida pasada, ya pasó. Pero que es importante que tal vez ustedes dos se enteren el uno y el otro de estas situaciones que han vivido. Sí, pueden estarse generando estos miedos y temores que yo les digo, pero esa es una situación de la que ustedes, al contrario, de salir perjudicados de estas verdades que ustedes se van a enterar, no. Al contrario, ustedes van a salir bien, van a salir más reforzados, con más confianza el uno en el otro. Y la verdad es que es una situación que ustedes la van a tomar con muchísima madurez. Vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles el día de hoy, que habrá castigo y reconciliación, te dicen. Es una situación, digo yo, bueno, tal vez hay algunas cosas que uno de ustedes dos o los dos debe encuadrar con otras personas. Sería bueno que quedaran en paz, queden en paz con parejas anteriores, con deudas al vez que tengan, que queden en paz y que ustedes hagan como un borrón y cuenta nueva en la vida de ustedes, en su vida en general y avanzar. Porque el amor que ustedes tienen es algo bonito, es algo grande, es algo que puede ser muy, muy estable. Pero todavía hay cosas que ajustar de sus vidas pasadas, de sus vidas anteriores. Vamos a ver qué te dice el tarot de Egipcio el día de hoy. Me habla acerca de esto ya, que de pronto hay disgustos, hay ciertas discusiones, pero va a ser algo pasajero. Va a ser algo que en lugar de perjudicarlos, va a ser algo beneficioso porque van a salir cosas a la luz, como te lo repito nuevamente, y es algo que es necesario en este momento. Esto se da en un futuro más bien cercano, cercano. Y bueno, después de esa situación, después de haber hablado claro el uno con el otro y haberse dicho cosas y haberse manifestado cosas, confesado cosas, bueno, la confianza se va a renovar entre ustedes dos. La pasión también va a seguir muy, muy bonito. O sea, la relación viene para bien. Es momento de ajustes, pero es un buen momento para la relación de ustedes. Yo sé que ustedes van a poder afrontar esta situación de una manera bastante madura, sin romper la relación. Vamos a ver qué me dicen las cartas a ustedes el día de hoy, el tarot de las hadas. Bueno, te dicen que piensen en el aquí y en el ahora. Es cierto, mira, hay cosas del pasado de las personas que a veces nos resulten bastante, ¿cómo te digo? O sea, a menos que no sea algo serio ya de asesinatos o violaciones o, bueno, cosas así, ¿no? Como tan serias, pero hay cosas que uno puede haber cometido algún error en un pasado, pero que eso no define tu futuro y que no tiene por qué definir tu presente. Todos tenemos, nos equivocamos en algún momento y tenemos el derecho de una segunda oportunidad siempre, siempre. Entonces, piensa en lo que tú estás viviendo ahora con tu persona especial, lo que ustedes están viviendo ahora, no lo que haya vivido tu persona especial o tú en su pasado. Eso ya pasó, tal vez hay algunas cosas que hay que resolver, pero son situaciones que pasó. Piensen en el aquí y en el ahora. Ahora, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Mi pareja y yo tomamos la rienda de nuestra relación y pensamos en el aquí y en el ahora. Miren que ustedes tienen algo bonito entre manos, tienen algo espectacular entre manos, entonces no permitan que tal vez ciertas situaciones del pasado los lleguen a afectar. Ya sabes que si esta lectura no resonó contigo, bueno, que la dejes pasar. También te quiero invitar a que te suscribas a tu canal, a este canal, le des un like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes el día de hoy. Bueno, qué me les está pasando a mis solteritas y solteritos en este momento, en este instante y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también el consejo de tus guías espirituales también viene por ahí, por un ladito. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Bueno, tal vez están pasando por una situación que les está ocasionando bastante angustia, mucha ansiedad, demasiado miedo por el futuro, demasiado temor por el futuro, pensando demasiado en cosas que ya pasaron y tal vez no pudieron ser. Bueno, deja el pasado atrás y el futuro ya vendrá. Sí, trabaja, planea para tu futuro, pero no de una manera obsesiva, porque la verdad es que esto te puede llevar como a una parálisis en determinado momento y no permitirte seguir avanzando, no avanzar. Tienes que, mira, ser más prudente con tu salud, con tu salud física, con tu salud emocional. Tal vez te estás desbordando demasiado en cuestiones de trabajo, en cuestiones de no descansar, de tal vez no permitirte disfrutar todo aquello que te estás ganando. O sea, te estás matando mucho por ciertas situaciones, por trabajos, por, no sé, tal vez por conseguir dinero. Pero sí, o sea, tal vez tienes deudas y tienes tus responsabilidades, pero también debes pensar que si tú te enfermas, entonces no vas a poder seguir trabajando y no vas a poder seguir ayudando a esas personas que tanto quieres tú ayudar. También me dicen las cartas el día de hoy que te sientes muy solo en cierta situación que estás atravesando. En este momento te sientes bastante solo, bastante sola. Yo te digo que no lo estás. Hay personas a tu alrededor que tal vez te pueden estar ayudando. También están tus guías espirituales y también estamos nosotros que te mandamos un abrazo gigante, mucha luz, mucho amor y ánimo para poder salir de cualquier problema y dificultad que estés enfrentando. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, cercano. Mira, hay cierta situación desfavorable que se podría extender un poco en el tiempo, pero yo te digo que las cartas te dicen en este instante que tengas fe, que tengas fe, que tengas paciencia, que tengas confianza en ti mismo, en ti misma y en confianza en el universo que está trabajando por ti. Te recomiendo mucho una técnica llamada tijera de podarte, Neville Goddard también. La ley de la asunción la puedes aplicar, que es del mismo. Busca en Google, en YouTube acerca de estos temas y verás que es algo que tú puedes cambiar. O sea, tienes que darte cuenta que tú mismo eres quien está creando tu realidad. Las cartas también me están diciendo que, tus guías espirituales me están diciendo que debes tener mayor confianza en ti mismo, mayor confianza en la vida y en el futuro. Vamos a ver qué te dice el tarot de las hadas el día de hoy. Te dicen que el mundo te está esperando. Bueno, ya fue suficiente de que estés en esa cama o que estés en esa habitación, de no salir, de no ir y mirar hacia el frente, de no mirar hacia el futuro. Te están diciendo que hay una infinidad, hay un mundo de posibilidades para ti esperándote allá afuera. Vamos, ánimo, yo sé que tú puedes. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Te dicen que llega la justicia para ti, todo aquello que te han quitado, que te han robado, ya sea dinero, prestigio, no sé, cualquier tranquilidad. Todo lo que tú hayas perdido lo vas a recuperar porque llega la justicia para ti. El universo, el cielo, tus guías espirituales se han dado cuenta de las injusticias que se han estado cometiendo contigo. Y ya dicen que fue suficiente y que es momento de que se haga justicia por ti. Si tú quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Llegó la justicia para mí. Vamos a ver qué te dice el tarot de Egipcio el día de hoy. Bueno, me hablan acerca de que llega... Esta es la carta de la alucinación y está derechita. Me dicen que llega algo totalmente bueno para ti, algo totalmente novedoso. Hay tal vez algún negocio, trabajo, algo económico que tú estás esperando alguna ganancia. Me están diciendo las cartas que llega para ti definitivamente. Bueno, y si quieres escribir algo en los comentarios de este video, escribe llega la justicia para mí. Ya sabes que si esta lectura no resonó contigo el día de hoy, por favor la dejes pasar. Vamos ahora con la lectura para las personas que me preguntan en este instante por su economía. Vamos a ver qué me dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, con respecto a tu economía, al parecer estás pasando por una mala situación. Te están dejando solo o sola, resolviendo ciertos problemas, dificultades con relación a la economía. Hay personas que te han decepcionado, que te han desilusionado. ¿Por qué tú esperabas que esas personas estuvieran a tu lado en este momento? Hay personas en las cuales tú confiaste y que tienes muy cerca de tu corazón y que la verdad te han fallado en este momento de dificultad. Te dicen los ángeles que en sueños tendrás revelaciones. Hay cierta duda, hay cierto asunto que tú estás esperando una resolución con respecto a tu economía y que afecta tu vida en general. Bueno, te están diciendo los ángeles que dentro de la próxima semana están muy pendientes de tus sueños porque vas a tener una revelación en ellos. Bueno, entonces apenas te despiertes, tienes un lápiz, un papel al lado de tu cama, apunta lo que primero recuerdes de ese sueño y después buscas en Google, en YouTube, el significado de ese sueño y verás que lo vas a encontrar. Te dice el tarot egipcio que sí vas a conseguir la fortuna, sí lo vas a lograr, pero mira, te va a costar un poco de trabajo, pero la satisfacción al final de haber luchado tanto, tanto por conseguir tu estabilidad económica, tu dinero para ti y tu familia va a ser algo gigante, va a ser algo totalmente grande. Y te dicen las hadas que toda tormenta llega a su fin, que no te preocupes, que ya viene la ayuda en camino, créelo, acéptalo y afírmalo. Puedes buscar en Google, en YouTube acerca de Neville Goddard y su ley de atracción y lo puedes practicar. Te garantizo que funciona, a mí me funciona perfectamente bien y yo sé que a ti te va a funcionar muchísimo mejor que a mí. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer, llega el fin de esta tormenta para mí. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, ya sabes que si esta lectura no resuena contigo, que por favor la dejes pasar. Te quiero muchísimo Libra, te llevo en mi corazón y siempre en mis oraciones. Te espero en una próxima oportunidad.